Un joven de 19 años cayera de una altura considerable, superior a los 5 metros, cuando trabajaba sobre un andamio en una construcción en la colonia Las Teresitas. Este accidente tuvo lugar en una construcción sobre la calle Apaches, donde elaboraba José, quien refirió que no portaba ninguna medida de seguridad mientras arpeaba una barda. El joven perdió el equilibrio tras una mala pisada, lo que lo llevó a caer y a golpearse contra el suelo, por lo que sus compañeros decidieron trasladarlo a la Cruz Roja. Los médicos que lo recibieron lo valoraron y señalaron que presentaba lesiones de consideración, por lo que debía ser trasladado hacia el Hospital General para recibir atención especializada.